Música Bueno, nosotros como ticunas nos encontramos aquí en el Rivera de la Amazona municipio de Puerto Nariño, comunidad de Puerto Esperanza Música Para hacer lo que es la fariña primeramente es arrancar se arranca la yuca luego se le corta se le pela hay que lavar la yuca para que la yuca esté limpia Música Música y luego se busca una pequeña rayadora, ya sea hecho de lámina o de otro material y se empieza a rayar la yuca Música Al terminar de rayar se le empieza a sacar lo que es el almidón y a la masa se le echa un poco de agua al echar un poco de agua pues se necesita algunos materiales ya sea como una bandeja una sedama o pequeño costal para poder prensar la masita y sacarle todo el líquido al sacar el líquido pues el líquido puede quedar uno o dos horas o hasta para el día siguiente para conseguir lo que es el almidón Música Elaboramos el cazabe pues necesitamos como yo dije un pequeño recipiente puede ser un pequeño horno se le hace una buena candela que tenga un buen tizón un buen calentamiento bueno la masa restante que queda lo que es del este le secamos y luego mi otra compañera lo decernió y lo que es el almidón le decernió aparte aparte y ya al asar la cazabele le hicimos una combinación una combinación le empezamos a mezclar para que la masita no quede suelta y se le echa un poco de sal si es necesario se le echa un poco también de de azúcar y ya cuando el hornito se ve que ya está caliente le echamos lo que es la masa la masita lo que es la farinita y al echar pues se empieza a manosear un poco con la soba con la manita para que quede bonito y luego se pone en el hornito y se empieza a armar lo que es la arepita y ya cuando se le coloca bien se le empieza a tapar con una hojita y la hojita es para que la arepita que está ahí recibe el calor el suficiente calor para que él empiece a asarse y para asar dura como unos por unos 5 o 4 minutitos está ahí pues hasta que se hace bien uno toca y tocando si la arepita se le ve que está como suavecito infladito porque ya está bueno el cazabe se le consume ya sea con café con chocolate con chocula a comer con pescado pescado asado ya sea caldito de pescado él se le consume con todo todos los alimentos es igual que la farinha que se le consume con todo bueno la farinita pues para preparar la farinita lo que nosotros llamamos almidón porque la farinha es diferente que el almidón la farinita pues ya uno tiene el hornito listo ya se le echa un poco de aceite y se le empieza a echar no se le echa sal y se le empieza a tostar se le empieza a tostar 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 y como es tan pequeño pues nos duró por unos 3 minutos la farinha se le puede comer con pescado carne huevo bueno los diferentes alimentos que nosotros consumimos bueno la farinha pues es brasilera el cazabés igual pero como estamos en una frontera pues las 3 fronteras los practica y mejor Perú, Brasil y Colombia donde que están los tíkunas allá ellos consumen este rico alimento el programa de la ciudad en la frontera la frontera y la frontera y la frontera